Hola a todos, yo soy James de Xerlingo y estoy con Olga aquí y qué estás haciendo aquí hoy? Dándole comida homeless a las personas indigentes. Sí, y ¿cómo empezó este programa? De un homeless que fue a la iglesia y me dijo que había varias personas acá y empecé yo a hacer comida para ellos. Muy bien, excelente. Gracias por tu amistad y por todo. Ok, nos vemos.